... Funcionarios del Banco de Previsión Social realizan inspecciones en comercios de la ciudad de Artigas. Isabel Moneta indicó que los trabajadores no dependen de la sucursal local. Sobre este y otros temas explicó la gerenta. Hay un grupo, sí, de inspectores, pero no dependen de nosotros. Vienen de inspecciones de Montevideo y a la oficina no concurren o concurren si citan personas, pero ellos se manejan independiente de la sucursal. ¿Se han dado notas oportunidades que la oficina local ha hecho ese tipo de inspecciones? No, la oficina local normal no hace inspecciones. Quienes hacen son justamente un grupo que viene de Montevideo que es de la parte de inspecciones. ¿Desde Montevideo no comunican nada aquí a la oficina? Normalmente comunican su venida para que si necesitan algo nosotros los apoyemos, pero ellos trabajan independientemente de nosotros. ¿Este no ha sido el caso? ¿Necesitaran apoyo o no? No, apoyo no. Simplemente a veces necesitan lugar donde trabajar o citar gente o algo así, pero nada más. En otro orden, gerente. ¿Nuevo llamado para las quinceañeras? Nuevo llamado para las quinceañeras. Estamos inscribiendo hasta el 26 de junio, igualito a todos los años anteriores. Chicas que cobren asignaciones familiares, que cumplan generación 2000, que cumplan 15 dentro de este año. Y bueno, el viaje de Artigas es a Piriapue y el de Bella Unión es a Montevideo. Noviembre y diciembre. ¿Todavía está vigente aquel control que se hace de escolaridad para informar a la expresión de primaria como se hizo el año pasado? Todavía está vigente, pero quienes informan la escolaridad son los distintos liceos y las distintas escuelas. Cuando hay un cambio de escuela-liceo o de jardín a la escuela, entonces ahí vienen por acá para que nosotros le hagamos el cambio. Pero después son los centros de estudios quienes informan. ¿Cuándo se va a determinar o ya está fijado el próximo aumento para pasivos? Y bueno, el próximo aumento sería en julio, donde se ajustan las jubilaciones mínimas exclusivamente. El aumento general es en enero, pero en julio siempre hay un aumento para las mínimas, un pequeño aumento, un pequeño ajuste para las jubilaciones mínimas. ¿No está determinado por su parte? Todavía no, todavía no tenemos.